¡Uuuuh! Esto es súper ADICTIVO! La vi ayer en el... Que Roy no pise... ¡A la mierda! Tira con mucha gracia, la verdad. ¡Surprise, motherfucker! ¡Ya me hartó! ¡Este hijo de la chica! No me gustaba esta puerta. Toma, tira para afuera. No me permitió entrar para mi calza. Toma, toma, tira. Roy, es que eres un asqueroso que nada más se destruye cosas y familias. Vení, vení, pasa rápido, pasa rápido, pasa rápido. ¿Destruiste...? ¿Qué tengo que esperar esto? ¿Destruiste la familia...? ¡A la bestia! ¿Qué es esto? ¡Elena, men! Yo tuve que esconder a mi hija, loco. Tengo que sacar todo, tenemos que esconder todo de Roy. David escondió la hija en un lugar que yo sé dónde es, ahorita se lo voy a mostrar. No digas dónde, James, porque se mató vos. Está súper protegida en la fortaleza de James. No, 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 pasa rápido, pasa rápido, pasa rápido. Es que James, si es para que no digas, es para que no digas dónde está la ubicación. No, sí, pero igual... Esta es la otra, esta no sigo ahí. Igual no sabe dónde está, igual no sabe dónde está. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama Elena si yo le puse David? ¿David? Sí le había puesto David yo. ¿Elena y cómo se llama la otra? Gerlene. ¿Cómo que Gerlene? ¿Sí se llama Gerlene? No, esta es mi esposa. 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 Eh, eh, eh. Esta es mi mujer. Mi padre. ¿Es la esposa del Max? No creo que quieran ver esto. Momento 18. ¡No! ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? A ver... Este es un... Ya se puede pagar la categoría más 18 por la caca de pasar. ¿Qué es eso? Un bebé. ¿Cómo puedes tener un bebé en los brazos? Ay, perdón por romper la escalera, pero yo me largo. El bebé es la mejor casa antes de ir a su terreno. Lo más épico de la casa de David es el trampolín, men. Ven, ven, Roy. Ven, carrerea Max. Ven, carrerea Max. Carrerea Max. No, 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 no. Ey, a mí no me usen como una puta. No, 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 no. ¡Chau! ¡Ya, ya, 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 ya! ¡Ya, ya! ¡Ya, ya, 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 ya! ¡David, David! ¡Déjentele, David! ¡Déjentele, David! ¡Chau! ¡Revivo, James. ¡ plisto ahí está viendo solo la tele! No, asqueroso... ¡Eh, pero es que no prende! A ver, a ver... ¡Roy! No, parate. Estoy buscando a algo, estoy buscando a algo. Deja de golpearme. Ven. gracias a romper la madura de vuelta me tiene podrido javi tanto te tardas en poner una serie a ver patos quería decirles también que david creó un instagram para cowboy land en el cual ha hecho cero publicaciones le vale la vida y media al instagram pero bueno que ahí lo tenemos y vamos a estar publicando fotitos de las construcciones que vayamos haciendo para que ustedes vean que es 100% supervivencia no estamos haciendo tonteritas así como de que estamos usando hacks ah y también quería decirles que a todos aquellos que les esté gustando la serie el primer capítulo pueden estar comentando bueno ya fuera de broma pueden comentar ahí en cada video ideas que tengan para directos ideas que tengan para las construcciones que estamos haciendo para cosas nuevas que podríamos crear porque quiero que ustedes también se sientan parte de esta serie igual que bueno son parte de esta serie pero si no pueden jugar con nosotros quiero que vean sus ideas creadas en el servidor quiero que vean que también ustedes pueden aportar algo a los videos y no nada más estarlos viendo entonces si les parece podemos hacer un trato yo hago los videos ustedes me comentan me dejan un likecito estoy muy contento en cómo va quedando la serie chicos la verdad aunque es el segundo capítulo he jugado un montón de horas men no te olvides de dejar un perro like porque esto que estás viendo me costó un friego de trabajo pero bueno me tranquilizo si he estado jugando muchas horas fuera de cámaras para poder emparejar todo el terreno en el que estamos construyendo también para juntar la poca piedra que tengo para hacer la muralla en la que vamos a protegernos para hacer nuestro mini ranchito que ya sabemos que quiero vacas quiero caballos, quiero gallinas, quiero cerditos quiero de todo entonces además de una casa muy 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 bonita muy tipo ranchera con toques de casa moderna así que se vienen cosas buenas denme chanza no puedo hacer esto en un solo día ¿qué estás haciendo? déjame grabar el video mamá James bailándome ok chicos una vez hechos los cimientos me pongo serio y es que vamos a construir ahora si vamos a construir lo que es la decoración o el interior de mi hermosa casita que mira se me ocurrió la idea de poner ahí a un lado los hembradios pero también de este ladito poner por qué no una hermosa alberca así que tengo muchas cositas que vamos a añadirle a la casita que la van a hacer ver súper súper bonita y aquí tengo ya todo ordenado todo esto lo están viendo, bueno todo esto lo estoy grabando más bien mejor dicho días después de lo que acaban de ver hace unos cuantos segundos en los primeros minutos del video porque tuve que construir todo esto y obviamente eso me llevó un poquito de tiempo así que pues mira dije voy a tomármelo con calma pero que voy a dejar todo bien construido para no tener pues contratiempos y no hacer el video tan largo tengo más o menos ya todo pensado como lo voy a construir así que mira a partir de este punto en el video si no te gusta el hecho de ver a alguien comentar construyendo su casita puedes salirte ya y dejar tu dislike si quieres eso sí es de gangsters, de gangsters porque sí, de aquí hasta que termine el video va a ser de construir mi casa, decorarla que creo que es algo de lo que me gusta mucho hacer me gusta muchísimo muchísimo construir minecraft así que pues bueno, vamos a darle vatos primero que nada dije una casa tiene que tener vida así que el verde es vida mira vamos a decorarle esto por aquí por lo pronto voy a dejar estos arbustitos en la entrada que es como que esta parte de la casa tiene una fachada pues un poquito rústica o sea algo medio feo porque no es como que tenga pues arreglos esto creo que le da un toquecito súper bonito además de las puertas de vidrio no sé si por acá por este lado valga la pena ponerle uno de estos tal vez ahorita lo hagamos pero por lo pronto me voy a quedar con esos dos perfecto, vamos a entrar aquí a la casita que esta parte de abajo de la casa el primer piso quiero que sea lo que vendría siendo como la cocina, el comedor, la sala de estar cuando llega un invitado y la parte de arriba del segundo piso que vendría siendo mi habitación o las cosas privadas del James bueno aquí tengo pensado esto por ejemplo unos gabinetes por aquí otro por aquí así después de eso tenía pensado poner una chimenea aquí pero taparía todo esto entonces no podría ver los cultivos con lo cual me dije voy a poner uno por aquí otro gabinete más y otro por este ladito a ver bueno vamos a continuar con la mesita que no me traje todo la mesa no sé exactamente dónde ponerla creo que el mejor lugar vendría siendo aquí el centro mírala porque es bueno digamos que nos da espacio para caminar por la entrada y aquí nos da espacio para poner unos cuantos silloncitos ¿qué? ¿qué decía el chat? y demás ok la chimenea creo que la chimenea la voy a poner en el segundo piso como para estar calientitos en nuestra habitación el problema es aquí que con esta con toda esta vista panorámica de vidrio no puedo poner la chimenea o no sé más bien dónde ponerla pero creo que terminaré poniéndola de este lado o si no aquí abajo a ver vamos a ver cómo queda aquí abajo que también queda súper bien para los visitantes que tengamos no sé cómo queda la verdad ok bueno la quitamos de ahí evidentemente no lo voy a dejar ahí no ay no lo voy a what the fuck man ¿qué? James ¿cómo se hace la puerta que tienes tú en tu casa? what the fuck fuck a ver que esto ya me me está jodiendo men la que lo que me está costando hacer la maldita chimenea no pensé que eso fuera bueno esto es un imprevisto chicos fallas técnicas de producción a ver yo creo que la chimenea la voy a terminar dejando para el final y vamos a continuar con lo demás voy por todas las demás herramientas que tenemos aquí guardadas que tengo un montón de cositas que van a dejar muy acogedora la casita al igual que bonita no nada más acogedora sino que muy muy bonita y es que mira vamos a por esto que es lo más espectacular que pude haber visto en Minecraft y mira de casualidad se hace noche así que de una vez tenemos estas lamparitas por aquí vato que vamos a poner una de este lado en cada esquina para que ilumine lo mejor que se pueda ¿cómo te diría? uniformemente que no queden espacios vacíos y mira vamos a hacer esto esto por aquí por aquí por cada esquina y tengo creo que he pensado dejar estas cinco para la iluminación de afuera que me van a hacer un poquito más me van a hacer falta un poquito más pero ya luego las construiré estas me las regaló David así que David te agradezco por las por las lamparitas por la iluminación y vamos a darle click acá a estas otras de abajo porque si no no funciona click derecho click derecho y click derecho a estas dos mira tengo pensado dejar el switch este o el apagador este en la parte de abajo porque al prender esto se va a iluminar pues los dos pisos si no me equivoco ¡míralo! ¡Ve! ¡Esta! ¡Puta! ¡Locura! ¡Cabrón! no y es que ni te imaginas como se ve de fuera men ni te imaginas como se ve de fuera esta cosa ¡Ve esto, vato! ¡Ve esta hermosura, men! y es que tengo pensado ponerle esas lámparas yo creo que en esta columna por aquí una por acá otra y en las partes de arriba en esos cuadros de cada esquina en la parte de arriba también creo que otra y mira vamos a ponerle también aquí a la a la alberquita que ahorita la vamos a a rellenar con la agüita que ya tengo los cubos y todo preparadísimo no, es que men si a ti te aburre ver esto vato creo que algo algo mal está en ti porque esto es satisfactoriamente hermoso men a ver, no que creo que voy a apagar esto primero espérenme chicos ahora ya entendí lo que pasa chicos es bueno intentaba ponerlo aquí en este rinconcito pero no se puede tiene al parecer que estar cerca bueno al centro de todas las lámparas de toda la iluminación entonces como ya está muy retirado no alcanzaba a agarrar contacto de este ladito pero mira vato o sea estás viendo esto no men es hermoso vato loco es que da un toquecito cálido o sea de calidez en la casa men de acogedor está muy 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 perro me encantó la verdad vamos a traernos esto por aquí por aquí la sillita estos esto 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 si no me equivoco creo que por lo pronto no más fíjate tú tenemos bueno tendría pensado tener poner estos estos creo que lo voy a poner arriba como estos tipos buros para mi camina al lado de mi camita por aquí uno y por aquí míralo de maravilla vato loco y es que no te imaginas tengo aquí hasta la compu con lo que hago los gameplays esta compu es con la que estoy grabando ahora mismo chicos queda muy bonita vato vamos por acá para abajo a la sala chicos y vamos a poner lo que vendría siendo esto mira por aquí esto vato no con esto vas a cagarte en el buen sentido de la palabra porque mira mira lo que se puede hacer bueno que la verdad que creo que ahora viéndolo bien quedó un poquito mal esto pero que podremos hacer vatos como lo podríamos solucionar ok chicos se me acaba de ocurrir una cosa bueno que no me acordaba del timbre esto es un timbre chicos un timbrecito mira no me acordaba del timbre y faltaba ponerlo entonces viendo que tenemos este problemita vamos a arreglarlo de esta manera ponemos estas minibases por aquí ponemos los arbustos por acá ándale y mira la verdad que le da un toque como más de imponencia de si es de superioridad porque se ven como más grandes me explico entonces fíjate esto lo ponemos por aquí y fíjate tú ¿quién es? ¿quién es? soy yo James pase usted señor caballero gracias le agradezco es que queda épico vato bueno Roy saliendo y entrando el servido nada es impresionante la de cosas que hay para hacer a ver que si escuchan un montón de zombies es porque toda esta base que están viendo ustedes en el mapa todo esto chicos está bueno cubierto de tierra está huevo por dentro pero lo que no me explico ah por cierto que la casa para llegar a la casa de Roy y a la casa de David tienes que sudar la gota gorda cabrón porque está hasta acá que no me marca no me marca no sé por qué no me marca está hasta por acá en el mapa entonces es una locura llegar hasta su casa pero bueno este es el spawn que si no se acuerdan del spawn este es el spawn está cerca de mi casa la verdad lo quise hacer cerquitas pero bueno a estos vatos se les fue la cabeza y se fueron a construir a la orilla del servidor del servidor infinito pero bueno dejando eso de ladito tenemos ya lo que es el timbre digamos la fachada que aquí me hace falta ponerle algo no sé qué pero bueno lo dejamos por lo pronto así mira lo que tenía pensado yo es por aquí poner algo de como pues el lavado de trastes y cosas así pero como esto lo estamos haciendo 100% en supervivencia me faltan cosas men me faltan cosas y es súper complicado estar haciendo todo súper rápido tengo que ir al nether a conseguir cosas para poder construir cosas entonces denle un montón de apoyo al video para saber que les está gustando y así yo seguir porque neta que le estoy metiendo un montón de tiempo a esta serie me está súper encantando lo que estoy haciendo y la verdad que sí le estoy dedicando muchísimo tiempo entonces les agradecería muchísimo que le dieran un like al video si es que les gusta que no está de más y me apoyan un montón chicos la verdad a ver la tele ese va a ser el dilema men la tele que tengo por aquí a ver nada de decoración que si no me equivoco no me va a servir la tele donde la podré ponerme en la vida real la tele la tengo al lado de la cama a este lado de la cama entonces yo creo que la voy a poner por este lado por esta zona a ver ahí y metemos bueno esto es prácticamente una tele no es una compu pero que se pueden hacer compus también pero acostada no vato como que acostada a ver creo que no se de madre chicos así es como james se queda sin tele pensar correcto es lo que hago bueno después de la babosada que acabamos de hacer vamos a poner por aquí unas sillitas que no está de más para los invitados una dos y por aquí una y dos perfecto mira nos queda una de sobra no sé si ponerla por aquí que va a estorbar un poquito no yo creo que aquí la vamos a dejar a ver tres cuatro cuatro bueno cuatro para cuatro invitados creo que está bien creo que es más que suficiente esta mira la voy a terminar poniendo por aquí sí como aquí no en la basura no sí aquí como una mesita de estar como para poner el celular lo que sea el control de la televisión etc queda súper bien a ver que no sé la verdad si vaya a funcionar pero bueno sí este me gusta el azul y el verde son vida así que perfecto este por aquí este por acá fíjate que la iluminación quedó muy perra y es que ah tenía pensado también hacer como un balconcito aquí pero no sé creo que arruinaría la simetría de la casa de la vista por fuera arruinaría un poquito la vista en cuanto al cubo intento dar una impresión de una casa cúbica o sea sin 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 bolas por fuera sin arreglos por fuera me explico que sea básicamente una pared plana 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 y plana nada de arreglos por fuera entonces al hacer un balcón tendría que perder esa esa forma que tiene minimalista y no sé si a ustedes les gustaría que hiciera por aquí un balconcito para ver la alberca súper chulo echarte un clavado o algo me lo pueden dejar en los comentarios vamos chicos vénganse vénganse conmigo mira lo que tenemos por aquí este va a ser para los pajaritos súper bonitos que quieran venir a lo único malo de todo esto es que van a terminar cagando aquí todo el área y van a dejar blanco pero bueno que no pasa nada son muy buena onda los pajaritos amo los pajaritos así que no me jodas no puedo poner agua ¿qué? no pensé que se podía poner agua a ver bueno al menos que si no que de la impresión ¿verdad? voy a tener que buscar algún tipo de lamparitas de otro tipo que se puedan poner bajo el agua si es que tiene sentido tiene sentido la luz es eléctrica y aparecer en minecraft no la detecta igual que en la vida real así que bueno suele suceder vatos locos ya lo saben chicos no pongan agua bajo sus albercas porque no es buena idea al parecer bueno que los lleno todos nos acoplo por este ladito no se puede poner que locura brother yo pensé que se podía dije si se puede me va a quedar divino pero mira por lo pronto tenemos una alberquita aquí súper chula medio iluminada súper bugueadísima porque en el agua en la vida real no pasa esto pero bueno que mira que no queda mal la verdad queda súper bien una alberquita ahí con una bañera para los pajaritos al lado bueno antes que se me olvide mira vamos a poner esto por aquí es que le da un toque vato súper hermoso me encanta me encanta simplemente me encanta esto el pisito este cuando lo vi dije este tiene que ser mío me enamoré de este piso ve la calidad que le da la casa no sé si quede bien por este lado mira ponerle alrededor creo que va a quedar épico ahorita hago más que está muy fácil hacerlo nada más piedra dos de piedra y te hace un montón de este pisito ok terminamos de ponerle esto por aquí que ya hice un poquito más de este pisito súper chulo la verdad que le da un toque súper hermoso va a todo y después quitamos los cajoncitos y le ponemos también déjenme en los comentarios la verdad que les está pareciendo chicos a mí me está súper encantando esto me gusta mucho jugar a minecraft más construir me encanta amo construir en minecraft y es que mira ver todo el trabajo de tantas horas de esfuerzo vale la pena vato así que bueno espero que les esté gustando chicas la cos acaba de mencionar que esto lo hice con la intención de tener unas buenas vistas en cuanto al cielo cuando estemos mimiendo cuando estemos aquí en la casa o sea que la verdad que se ve muy bien escogí también ya pensando a futuro escogí una zona en la que haya color verde que me gusta mucho el verde es mi color favorito y obviamente el pasto verde en donde quiera que tú lo veas te da una sensación de alegría de felicidad de querer estar ahí mira la verdad que se ve súper chulo men esto creo que afuera le hace un poquito más falta de iluminación pero que con un poquito más creo que queda súper perfecto vato por lo pronto creo que voy a poner esta por aquí mira a ver si por este ladito si no me equivoco uh que no se puede a ver entonces no se debe poder no se debe poder ahí está míralo más iluminación para en la noche que tengamos apagadas las luces de abajo o las luces de la casa mejor dicho el silloncito este a ver este que no sé dónde ponerlo exactamente pero creo que estaría bien ponerlo por esta zona no sé si se pueda poner esquinado o simplemente sea como que derecho o sea así quiero ponerlo como que viendo así no así rectamente pero bueno a ver si la tele va a estar por aquí me gustaría verla a una distancia pues no muy cercana para no dañarme la vista y creo que ah Roy quiere dormir vamos a dormir a dormir aquí se acaba de ir la lluvia ve esto men ve esto vato loco es hermoso men este paisaje míralo 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 ah como les digo esta casa es provisional solamente que quería tener algo bonito que me gustara en lo que construyo lo que vendría siendo la casa de verdad por así decirlo esto nada más va a ser como una casa provisional pero quería algo acogedor que me sintiera cómodo en cuanto a estar jugando y este capítulo si va a centrar en eso en lo que sería la construcción de la casa de James la casa provisional porque vamos a hacer una super mansión en aquella zona todo esto va a ser una mansión que vamos a hacer ahí no mansión sino una casa imagínate si esto te está gustando men que esto nada más es el frente ya quedó un poquito más arreglado pero mira mira el trasfondo de esta chulada vato esto y en la noche men una casa con alberca men que más quieres con sembradios unos frutos ahí a tu lado el verde es vida el verde siempre te dan ganas de estar allí esto men es una es que o sea ni Picasso hacía estas obras de arte men que puta locura como les decía esta casa nada más va a ser provisional pero si quería sentirme cómodo con ella vamos a poner aquí para los niños que prácticamente bueno básicamente después tendré huercos voy a tener huercos voy a tener mocosos y vamos a tener una invitada muy 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 especial así que atentos a próximos episodios me estoy tardando mucho en hacerlos porque es complicado jugar y conseguir todo de un tirón pero de que se puede se puede así que bueno chicos espero que les haya gustado este videito que mira este el trampolín me queda perfecto para subir a hacer arreglos acá arriba muchísimas gracias por apoyarlo espero que lo apoyen esto es lo estoy diciendo a futuro que la verdad que no sé cómo le voy a ir pero bueno el primer video tuvo pues creo que un apoyo aceptable espero que si este les gusta y lo siguen apoyando seguiré trayendo más capítulos de Cowboy Land y pues bueno vaqueros me despido les mando un fuerte abrazo los dejo con esta casita super hermosa y que la pasen chido chicos bye el perreo intenso asoma ese culito james oh yeah motherfucker que no se alcanza a ver pero bueno chao i y y i Gracias por ver el video.